Nosotros de inmediato vamos a revisar las informaciones más importantes del día en el ámbito nacional. Les contamos que el ex cónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Patterson, aseguró que era de esperarse que Kenia no enviara las tropas a Haití y bueno, asegura que espera que el plan B esté pensado ante la crisis que se está viviendo en la hermana nación. Hacemos contacto con nuestro compañero Javier Genao para que nos amplíe la información. Javier, buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. Mientras más pasan los días, más se agrava la situación en Haití. Mientras en la comunidad de Juana Méndez, los haitianos se mantienen en pie de lucha con las manifestaciones, quemas de neumáticos y bloqueo de carreteras y la decisión de que un tribunal de Kenia dictaminara que el despliegue de policías en Haití es ilegal. El especialista y consultor en relaciones dominico-haitiana, Edwin Paraíso, ejecutivo y director de la Fundación Sile dice que hay más de 1.500 hombres y mujeres del ejército haitiano preparados y dispuestos a servir a la nación haitiana con la mitad del presupuesto solicitado por Kenia. Entiendo que ya es hora en que no sigamos buscando decisiones impuestas o importadas. En Haití misma existen soluciones, propuestas hechas por expertos en seguridad haitianos. Nadie hasta ahora ha hablado de los 1.500 hombres y mujeres del ejército haitiano. Kenia estaba ofreciendo 1.000, mientras que tenemos 1.500 hombres de un ejército cuya mitad de este cuerpo ha recibido formación de primera calidad en varios países de la región, incluyendo a México. Mientras tanto, el comercio entre haitianos y dominicanos ha bajado considerablemente por los disturbios del otro lado de la frontera. Sí, claro está que debido a la situación que hoy tiene precisamente Juan Amén, los comerciantes que hoy están aquí son muy pocos con relación a la normalidad de nuestro mercado. Y es que mientras Haití está en desacato a diario, miembros del ejército dominicano y ejerdo decomisan miles de cigarrillos que son tratados de entrar de forma irregular al país. Así lo expresa el mayor general, Carlos Antonio Fernández Onofre, comandante general del ejército dominicano, en su recorrido en el día de hoy en esta zona de la frontera. A CECON de Industria y Comercio le entregamos casi 5 millones de unidades. Ya tenemos para entregarle alrededor de 3 millones y pico más de unidades que le vamos a entregar en estos días para ser incinerado en el mes próximo. Entre diciembre y al día de la fecha, de diciembre a la fecha, sobrepasan los 8 millones de unidades. Esa es la información que manejo desde la frontera. Y desde aquí paso a Jarabacoa contigo. Buenas noches. Gracias, gente.